¿Qué onda? Soy Alex Luna y en esta ocasión vamos a recordar la serie de juegos Top Gear los que fueron lanzados para el Super Nintendo Esta es una serie de carreras que es muy entretenida, tiene muchas cosas icónicas desde la portada Yo me acuerdo que siempre eran juegos que me encontraron en el Blockbuster y siempre me motivaba a rentarlos Son muy entretenidos, la verdad valen mucho la pena y bueno, vamos a checar los 3 juegos de Top Gear que salieron para el Super Nintendo Empecemos con Top Gear Este título apareció en abril de 1992, su desarrollo corrió a cargo de Gremlin Graphics, los que anteriormente habían hecho la trilogía de carreras Lotus Desde que prendes el juego, la increíble banda sonora te demuestra que estás en el lugar indicado Para reafirmar el parentesco con la serie Lotus que hicieron para Amiga, este soundtrack está hecho por el mismo compositor de ese juego Barry Leach, así que se sienten como juegos hermanos Top Gear es un juego de carreras en tercera persona donde el terreno no rota, ni está hecho en 3 dimensiones Aquí el camino te va apareciendo y el terreno se recorre hacia ti, tú esquivas yendo a izquierda o a derecha de pantalla Para que se den una idea, el motor de este juego puede sentirse parecido a clásicos como OutRun o Rat Racer El chiste es que te da una sensación de profundidad a pesar de que no la tiene Aunque lo juegues en modo individual, la pantalla siempre va a estar dividida Abajo podrás apreciar el recorrido de alguno de los carros que están controlados por la inteligencia artificial Durante la carrera aparecen algunos cuadros de diálogo con comentarios que realiza el conductor del vehículo que controlas Estas frases le dan un gran toque de humor al juego Además de acelerar y frenar, hay otros aspectos importantes para salir victorioso en este juego Primero, tienes que acostumbrarte a cambiar de velocidad con los botones L y R Cuando la marcha llega al máximo, hay que subirla y si chocas, es conveniente bajarla Una vez que dominas esto, estarás rebasando a la competencia sin problemas Cuentas con una cantidad limitada de turbos, que se activan con el botón A Estos son muy útiles por si te quedas atrás y también para aprovechar los tramos rectos de algunos circuitos En este juego puedes participar en campeonatos que se ubican en 7 lugares Francia, Alemania, Italia, Japón, Escandinavia, Sudamérica y el Reino Unido Conforme avanzas en cada campeonato, las pistas se vuelven más largas y más complicadas por recorrer Cuando las pistas ofrecen un recorrido más amplio, debes preocuparte por la gasolina de tu vehículo Tienes que pasar a la zona de pits para recargar todo el combustible que quieras y perder el menor tiempo posible Para no perder tu lugar en la carrera, ya sabes, entre más llenas el tanque, más tiempo pierdes Pero si no llenas lo suficiente, puede que tengas que parar de nuevo Así que se vuelve importante conocer las pistas y a tu vehículo Créanme que el juego ofrece un buen reto Pero si empiezas a dominar la dificultad que viene por defecto, que es la amateur Puedes incrementarla y seguir con las dificultades Champion y Pro En el apartado visual siento que este título no es tan encantador Vaya, los lugares que recrea se pueden identificar, pero no es nada del otro mundo Lo bueno es que este apartado se compensa gracias a la tremenda sensación de velocidad que transmite durante las carreras La primera entrega de la serie ofrece un gran reto con carreras frenéticas Simplemente es un juego muy memorable Ahora vamos con Top Gear Toss Esta secuela apareció en agosto de 1993 Para mí es la entrega la que más cariño le tengo porque era la que rentaba en Blockbuster Si la música del juego pasado me encanta, la banda sonora del 2 es la que tengo tatuada en la memoria Como cualquier secuela que se respeta, aquí se entrega mucho más de lo que enamoró a los fanáticos Para empezar, el aspecto gráfico recibió una mejoradita Ahora los autos cambiaron su apariencia y los escenarios lucen más Lo que vas a notar de inmediato es que cuando juegas de modo individual Ya no se divide la pantalla para mostrarte a un rival Ahora toda la pantalla está dedicada para ti Esto hace que de puro golpe de vista, todo se sienta más grande Si lo tuyo no es estar cambiando de velocidades, ahora se ofrece la opción de usar una caja de cambios automática Ahora existen otros aspectos que debes cuidar de tu automóvil Durante la carrera aparece un diagrama de tu vehículo para mostrarte el daño que ha recibido También tienes la opción de adecuar tus neumáticos por si el terreno está mojado o seco Entre mejor lugar quedes en cada carrera, más dinero obtienes Este dinero lo usas en la tienda que aparece entre cada competencia Ahí es donde puedes gastar en llantas, protección para tu carro, mejorar el motor, la caja de velocidades, etc. Hasta puedes cambiar de manera gratuita el color de tu carrocería Todo esto resulta novedoso y te permite personalizar tu vehículo para que en cada carrera puedas dar más batalla Mi estrategia fue aumentar primero los nitros Durante las carreras, además del clima que puede tornarse agresivo Puedes encontrar neblina que no te permite ver a lo lejos Y no sé por qué pensé en el Nintendo 64 Hay algunas mejoras que puedes encontrar regadas en las pistas Normalmente aparecen nitros adicionales o más dinero para que lo gastes en la tienda Así que también se vuelve importante que estés muy atento a lo que hay en cada pista Top Gear 2 es una gran secuela Yo diría que es el punto más alto de la franquicia Pero eso depende del gusto de cada quien La jugabilidad y todo lo que puedes personalizar de tu vehículo Provocan que pases horas y horas enajenado Ya ni se diga querer dominar el juego Eso resulta todo un reto Lo cierto es que aquí hay mucho por disfrutar Por último, vamos a checar Top Gear 3000 Bueno, Top Gear 3000 Esta tercera parte fue lanzada en febrero de 1995 El cierre de esta trilogía para el Super Nintendo Nos presenta un ambiente completamente distinto Todo está situado en un futuro distante Cuando ves la portada y los menús Piensas que el juego va a ser algo totalmente diferente al resto de la serie Pero cuando lo empiezas a jugar Te das cuenta que a pesar del concepto novedoso Todo se siente familiar La mayor novedad es que el juego tiene una introducción Y ahora hay un poco de historia para ponerte en contexto Compites en los campeonatos más populares de toda la galaxia Una nave te lleva de planeta en planeta compitiendo en carreras Los vehículos que controlas ahora se ven más apachurrados Cambiaron el diseño para que se vieran más futuristas Y aerodinámicos, supongo Puedes acelerar, frenar y activar nitro Como en las entregas pasadas Ahora puedes notar que hay unas bahías para recargar tu batería Y para reparar el daño recibido Estas zonas que te ayudan con tu vehículo Me recuerda a las que aparecen en F-Zero Para reparar tu nave Sigue siendo muy importante la tienda donde mejoras tu automóvil Te permite mejorar el motor, las llantas, la caja de velocidades, la armadura y la propulsión Eventualmente puedes adquirir armas en este juego Y sí, es la primera vez que aparecen en un título de Top Gear Puedes alternar entre el nitro y las armas con los botones L y R Estas armas te dan la opción de saltar a voluntad O de detener carros que se alejan para rebasarlos con facilidad Ellas le dan un poco de aire fresco a la serie Pero tampoco son revolucionarias Digamos que se agradece la idea Pero tampoco es una evolución para la jugabilidad Los entornos son variados Hay algunos que no se notan tan futuristas Por ejemplo, en la primera pista solo hay montañas Pero después vas a recorrer otros circuitos con terrenos lunares Mucho más apropiados para el ambiente en el que nos quiere poner el juego Mi mayor decepción es la banda sonora Simplemente no está a la par de las anteriores Tampoco resulta memorable Así que eso es un gran punto en contra para los fanáticos de la serie Top Gear 3000 hace más de lo mismo Ofrece mecánicas y entornos nuevos Podemos decir que es más de lo mismo Pero con una capa de pintura fresca Me queda claro que es un buen juego Sigue teniendo el ADN de la serie Pero en esta ocasión siento que se perdió algo de encanto Vaya, si quieres cautivar a alguien con la serie Top Gear Yo no empezaría con esta entrega Pero está buena Bueno, ya nada más para concluir Quiero decir que esta serie para mí sobresale Como lo mencioné muchas veces Por la música También por la sensación de velocidad Y por el reto que tiene Me gusta mucho la estrategia Por ejemplo, en el 1 Estar parando los pits para cargar tanque de gasolina Este, todos esos aspectos Y realmente la dificultad Sube bastante Es un buen, buen reto el que te ofrece Hace que cualquier carrera que gane Se sienta como un logro Es un gran juego Tal vez no sean la serie más innovadora En el Super Nintendo Pero es un juego, la verdad Muy memorable Este, si quieren probar algo Estilo Top Gear en consolas nuevas Creo que lo más parecido con el Feeling Es el juego de Horizon Chase Turbo Que lo hizo un estudio brasileño Y también tiene la ventaja De que contrataron al compositor De los temas originales de Top Gear Así que vaya Se siente como si fuera casi oficial Por así decirlo Como si fuera Una secuela espiritual Me gustaría que me comentaran Que juegos de la serie Top Gear probaron Si luego probaron los que habían salido Después para 64 Yo probé, me acuerdo El Top Gear Rally Que estaba muy bueno en el 64 También salió otro que se llamaba Top Gear Overdrive Este, cuéntenme Cuáles jugaron Si jugaron los de Super Nintendo Los de 64 También salieron para Genesis Si jugaron la serie de Lotus Que salió para Computadoras Amiga Este, por ejemplo Yo tengo aquí uno de Top Gear Que jugué mucho En el Game Boy Color Que se llama Top Gear Pocket Que si bien no tenía Tanto el feeling de Top Gear O sea, era como una versión Más chibi hasta el carro Los carros tienen una Una Un look chibi Este Es un juego bastante competente Y aparte era de los cartuchos curiosos Porque en el Game Boy Color Salieron unos Que le integrabas una batería Triple A Para que el cartucho vibrara Así que eran juegos con Rumble Este, que estaba muy de moda Porque acababa de salir el Rumble Back Para el 64 Para que vibrara El Playstation Estaba trabajando para sacar El DualShock Este, vaya Se me hace como un juego Muy coqueto Y me encantan los cartuchos De Game Boy Color Que traen este Vibración Y pues ustedes Coméntenos Este Que recuerdos tienen de la serie Y también Que juegos Quieren que recordemos Aquí en el canal Digo Todo por lo general Con corte retro Pues es a lo que más Me estoy enfocando Y vaya Ahora si que sus comentarios Este Los aprecio mucho Y si pueden Recomienden el canal Recomienden el video Pues con sus amigos Este Se los agradecería mucho Para que esto siga Creciendo ¿No? Este Nos estamos viendo Muy muy pronto Y bueno Les mando un fuerte abrazo Hasta la próxima Nos vemos en el próximo